Españoles todos, yo lo dejé bien atado. Antes de morirme en aquel hospital entubado hasta la barriga, le di la potestad al rey para que siguiera mi patrimonio y jurara lealtad al régimen y al franquismo y arriba a España. Españoles, la constitución que tenéis es la mejor arma de defensa para seguir defendiendo mi legado. Pues está claro que si el rey de España roba, se le perdonan los delitos. En cambio, si un español roba, se le encarcela. Si el rey de España a su majestad viola, se le aplaude y se le perdona. Si un españolito de pie toca el culo a una señorita en la calle, es encerrado 15 años. Si el rey de España se quiere ir de putas, el gobierno le paga tal servicio. Pero si un españolito va de putas y lo pillan, le meten una multa. Españoles todos, gracias por hacerme caso y seguir mi legado después de muerto. Arriba España, viva yo. Gracias. Gracias.